El gobierno anuncia la inminente exhumación de José Antonio Primo de Rivera. Señor Dalmau, de nuevo otro acto estolarista de señor Sánchez para demostrar, sobre todo a la izquierda y la ultraizquierda, que él es más antifranquista que nadie. Y esto, ¿cómo se puede analizar, sacar a Primo de Rivera, cuando fue una víctima precisamente del Frente Popular que representa Sánchez? Evidentemente, por la ley de memoria democrática y la ley de memoria histórica, es una víctima, prueba de ello que no participó en la contienda. Segundo, la utilización de los muertos con visos electorales me parece una tragedia para España. Volvemos a reeditar precisamente lo más malo, lo más cétrico que tiene la España, nuestra España más oscura, que es la utilización de los muertos. Los muertos, afortunadamente, tendremos que dejarlos en paz y tendremos que dejarlo donde han reposado. El hecho de tocar a José Antonio Primo de Rivera, que no es más que una víctima y una víctima intelectual, repito, una víctima intelectual de las dos Españas y de las dos Españas que no pueden continuar luchando una con la otra, sino que tienen que unirse buscando un progreso común, es evidente que es la utilización, repito, electoral de un símbolo intelectual que ha tenido España a lo largo de los últimos años, ha sido uno de los grandes intelectuales de España. La familia, evidentemente, determina que o bien irá a Jerez o irá al cementerio de Madrid, en la Almudena, pero a mí lo que me duele es que estemos constantemente sacando a los muertos de sus tumbas, estemos rompiendo su legado de unidad, estemos rompiendo su legado de paz, de tranquilidad y de amor a España. Eso es lo que más me duele en el fondo, porque esta gente no solamente está trasladando cuerpos, sino lo que están buscando es el enfrentamiento entre españoles. Pues hoy tenemos las palabras de don Fernando Martínez de Almao, por algo le llaman el sepulturero a Pedro Sánchez.